¡Vinero! ¡Vinero! ¡Berrín! ¡Vinero! ¡Vinero! ¡Por el campeón! ¡Por el campeón! ¡Dale Pau! ¡Por el campeón! ¿Quién es? ¡Pau! ¡Se está llevando! ¡Pau! No, yo le tiré un poco mis peros, se van a caer mis peros Sin paz y se va a quemar ¡Por el campeón! ¡Limbo en limbo! ¡Limbo, limbo, limbo! Tiene que ser rápido, ¿eh? Usted se ha fallado y se vio un poco ¡Vinero! 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 Mira, hay discurso. ¡Vinero! ...guéんと, ¿qué es lo que te ha hecho?